En Tuluá se extenderá el decreto que establece medidas de seguridad. El secretario de Gobierno, Jorge Alexander Gallego, explicó cómo operarán las medidas para garantizar la seguridad y la salud en el mes de diciembre durante el fin de año. Recientemente hemos sacado el decreto municipal, que es el que rige desde esta fecha hasta enero 12, que es el último puente del próximo año 2021. En ese decreto ratificamos el toque de queda para los menores de edad desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, ratificamos el tema del parrillero hombre desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y complementamos la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público. Quiero reiterar que no queda prohibido el expendio o venta de licores en Tuluá. Asimismo, queremos ratificar que los planes piloto de los bares, de los gastrobares y de los restaurantes irán hasta la 1 de la mañana. Los restaurantes podrán continuar su actividad desde la modalidad domiciliario, lo cual nos obliga a hacer un cierre parcial a la 1, pero podrán continuar con las actividades de forma domiciliaria. Importante también ratificar que la apertura de los establecimientos públicos será a partir de las 10 de la mañana. Las tiendas, las licoreras de los barrios, de los diferentes barrios, tendrán un cierre de las 12 de la noche. Asimismo, queremos ratificar que a partir de hoy rige el decreto 0667, que es del uso de la pólvora. Importantísimo que nosotros podamos tener en cuenta la racionalidad frente a este tema tan importante. No podemos permitir que durante esta temporada hayan estadísticas altas en nuestro municipio de quemados por la pólvora. Allí, puntualmente, se esclarece la utilización y la no utilización y las prohibiciones que hay frente a la pólvora en nuestro municipio.